¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de DocsTouch. Bueno, seguimos por acá en la miniserie de Empezando de Ceros. Ya estuve haciendo algunas peleas, voy en nivel 58 con mi okra, que tengo set halato. Y voy por acá a entrar a la mazmorra en arenada, voy con un familiar, es un primo, se llama John Tai. Él también tiene un canal, por cierto, de YouTube, de noticias a nivel mundial, más que todo sobre deportes y otro tipo de contenidos. Entonces, para que lo visiten les voy a dejar la descripción. El link del canal de él para que lo visiten. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este ha sido todo el video hasta el día de hoy. Espero les haya gustado. Aquí vamos subiendo con mi okra. Entonces nos vemos en el próximo video de la serie subiendo desde ceros. Chao, chao.